El inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff en Brasil ha sido a lo menos complejo. A las graves denuncias de corrupción que venía arrastrando su administración anterior, hoy día se suma lo que está haciendo noticia, la renuncia de parte del directorio y de la presidenta de Petrobras. Esto todo en el marco del escándalo político y el escándalo económico que se está dando a conocer respecto al financiamiento de partidos políticos o también sobre la mala asignación de recursos de Petrobras, una de las principales petroleras a nivel mundial. De hecho, la semana pasada se dio a conocer que el monto de estos escándalos, el monto de esta corrupción, ascendería a los 34.000 millones de dólares, algo que evidentemente tiene preocupado a Dilma Rousseff y todo el impacto que está generando en su popularidad en el gobierno. Pero la renuncia al directorio algo está descomprimiendo la tensión que está sintiendo políticamente Dilma Rousseff, pero es evidente que quiere terminar de buena manera su mandato los próximos cuatro años, las medidas que debe tomar no solamente en Petrobras sino en toda la corrupción que está asolando a este país deben ser radicales.